En un par de minutos de poder conversar, que no se ha ido de acá de la zona la delegada presidencial de la región de acá de Valparaíso, Sofía González, que estuvo muy temprano con nosotros conversando cuando partía ya el noticiero de Latinoamérica con Argentina. Ya le hemos pedido a sus asesores si podemos conversar con ella, lo más probable es que en un par de minutos podamos conversar con ella. Ha sido la única autoridad que ha llegado hasta acá. Bueno, por supuesto, la policía. Eso sí, cuando nosotros llegamos no estaban solamente los medios de prensa nacionales, ni la policía estaba acá. La policía llegó a posterior que llegó la delegada presidencial. El edificio está solo, no puede haber nadie. O sea, no pueden estar tampoco los habitantes. A todos ya los sacaron ayer. Sí pueden ingresar. Entiendo que quedan alrededor de cinco familias más o menos que podrían ingresar a sacar pertenencias, pero pernoctar nadie. Y bueno, para eso también tiene que haber una persona, en este caso el mayordomo, que tampoco está. Que tampoco está. O sea, tiene que llegar para que puedan acceder al edificio. Perfecto. El edificio Kandinsky tenía, no estaba completamente habitado, ¿no? Era un edificio más o menos, o sea, no es tan nuevo, pero tampoco había logrado vender todos sus departamentos, entiendo. Si no me equivoco, me parece que me habló de una cifra cercana a los 15 departamentos que estaban habitados más o menos. No recuerdo el número de personas. 17, por ahí. Que estaban. Sí. Claro, claro. Mira, por acá ya va a venir la delegada Lucía, así que para que aguantemos unos minutos, porque ya la veo que viene caminando hacia donde estamos nosotros. Tenía pactada una conversación con otro medio, así que ahí entre medio nosotros estamos con la posibilidad de poder conversar un par de minutitos con ella, que ha sido la autoridad que está acá, la que incluso determinó que ayer por la noche se hicieran estos dos cordones de seguridad. La, el de la Avenida Borgonio y el otro. Es importante saber y preguntarle si no hay riesgo, por ejemplo, donde cuestas. Ya Lucía. Bueno, saludos desde la... La delegada Sofía González. Sí, saludos desde Santiago de Chile para toda Latinoamérica. Nuestra compañera Lucía, sí, en el estudio. Ahora estamos para Chile. Recién estábamos para Argentina. Sí, yo le comentaba que este es el noticiario de DirecTV de toda Latinoamérica. Delegada, usted nos comentaba más temprano, están estos dos anillos de seguridad, está inevitable el edificio, lo sacaron. ¿Cuántas son las personas más o menos que me comentaba que estaban viviendo? Y si me pueden volver a llamar, pues se me fue el retorno. Bueno, lo primero es comentar que lo que se ha determinado es generar un perímetro de seguridad en atención a la evaluación de una serie de variables que no solo se vinculan con la habitabilidad del edificio, que es algo que debe determinar la dirección de obras municipales en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que incorpora lo que a nosotros compete, que es la gestión de la emergencia que está en pleno desarrollo. Y eso incluye la estabilidad del suelo, el impacto que ha generado, el colapso del colector, cómo eso se puede relacionar con el daño en la una y las calzadas. Por tanto, la definición de adoptar medidas de seguridad tiene que ver con un amplio espectro de variables que son evaluadas a través del Consejo Regional, finalmente, de Gestión de Riesgo y Desastres. Es por eso que se adopta esta medida. Y a tu segunda pregunta, en este edificio, durante el desarrollo del sistema frontal, habían 11 departamentos habitados, este es un lugar que cuenta con 34 departamentos aproximadamente, en esos 11 departamentos habían 25 personas, todas ellas evacuadas hacia casas de familiares. En este momento, y de acuerdo a la información que me ha entregado Carabineros respecto de este anillo de seguridad que prohíbe el ingreso total, finalmente, de personas, es que no hay personas pernotando. Sin embargo, sí hemos ampliado y flexibilizado ante cualquier situación que tenga algún vecino, que tenga que venir a buscar algún medicamento o alguna situación de urgencia, en donde el ingreso se hace en compañía de nuestros carabineros y de manera controlada. Delegada, ¿han habido ciertas situaciones en donde hay gente que ha transgredido el anillo de seguridad? O antes del anillo de seguridad, claro, porque esto lo decreto ayer. ¿Qué pasa con esas personas que intentan, que ojalá no lo intentaran hacer, pero que intentan pasar? Son personas que van a ser detenidas, además. Mira, justamente durante el desarrollo de la emergencia hemos evidenciado como a pesar de todas las medidas que hemos ido adoptando, desde el primer momento evacuamos, acordonamos el lugar, pusimos presencia de carabineros para también hacer mejor comunicación de riesgo, es que hay personas que o han hecho turismo de emergencia, vienen a sacarse fotografías, han hecho deportes en las dunas, parapentes, y finalmente se ponen en riesgo sin tener ninguna necesidad. Y claro, cuando se va el sistema frontal baja esta sensación de riesgo y por tanto a nosotros nos lleva a adoptar esta medida que es más restrictiva, que nos da mayor atribución respecto del control. Y efectivamente, al hacer una instrucción de la autoridad en atención a salvaguardar la integridad de la vida de las personas, es que si una persona no hace caso, no sigue indicación en este caso de carabinero, puede ser conducida a la comisaría, en donde además después incurren una falta, presentándose los antecedentes del Ministerio Público. ¿Marco? Delegada, en cuanto a... Sí, te escucho soy, Lucía. Ah, sí, le quiero preguntar por el riesgo de los edificios adyacentes o incluso el sector donde ustedes están parados en este momento, ¿eso no existe? Ok, me pregunta Lucía, el riesgo de los edificios adyacentes o incluso en este mismo lugar donde estamos nosotros parados, ¿cómo es? Mira, justamente a propósito de la información que envía CERNAGEMIN, la Dirección de Obras Hidráulicas, también el MIMBU, es que establecimos estos dos perímetros que son conservadores, toda vez que para poder tener claridad fina respecto de ello, es necesario levantar información, levantar tecnología, que hagan los informes respectivos, que haya una revisión retrospectiva respecto de los permisos que tiene este lugar. Recordemos que estamos hablando de obras del año 2005 en el caso del colector, del 2012 en el caso del edificio, que era una normativa distinta a la que tenemos hoy día como país. Por tanto, ahí es otra ventana de oportunidad que tenemos para poder revisar una vez que superada la emergencia, también tengamos explicaciones respecto de esto, dónde está la responsabilidad o responsabilidades y si efectivamente hay un tema de incumplimiento de normativo o de una normativa que es demasiado laxa y que tenemos el deber como país de aumentar en tanto su estándar. En ese sentido, lo primero que podemos indicar es que estamos trabajando toda máquina para, primero, despejar este perímetro, segundo, tener un segundo perímetro que se establece con un acceso restringido solo a residentes, entendiendo que es necesario quitar la mayor carga posible, ingresos de camiones pesados, entre otros elementos, o curiosos que vienen al lugar y que no necesariamente deben hacerlo y que luego de eso se generen ya durante la próxima semana las obras de mitigación. Eso va a incluir el restablecimiento de la calzada, también el muro de contención, el poder rellenar la duna, el colector y finalmente el lugar ya hacia el sector de Avenida Borgoño. Todas esas medidas van a durar entre 30 o 45 días. Eso mismo le iba a preguntar a propósito de la Avenida Borgoño, que es uno de los tránsitos más importantes acá de la zona, sobre todo el costero. ¿Eso de un mes y más? Mira, hay dos momentos. El primero son las medidas de mitigación que están tendientes a generar estabilidad y seguridad de transitabilidad en el sector. Creo que es importante que miremos esta situación como un sistema. Tenemos una duna impactada por diversos motivos, tenemos un colector de una obra hidráulica que falla, tenemos calzada que está también con ciertas afectaciones y un edificio que está ahí en plena evaluación también respecto de las condiciones en que queda. Todo esto cohabita y tenemos que pensar la reconstrucción con una mirada amplia. Esa reconstrucción, lo primero, como te decía recién, obras de mitigación, la proyección inicial son de 30 a 45 días que permite dar estabilidad y seguridad a la transitabilidad del lugar. Y el segundo momento, que es ya de la hora definitiva, se proyecta al menos ocho meses. Estamos hablando de una obra que inicialmente se pensaba requeriría una inversión de mil millones de pesos y que ya entendemos ante tan evidente daño que va a superar ampliamente. Lucía, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, todo lo que tiene que ver con la declaración de la constructora que responsabiliza al colector, ¿no es cierto? Pero la misma delegada ha señalado que el colector fue construido en el año 2005 y que el edificio en el 2012. Entonces son sistemas estructurales que no soportan lo que luego iba a significar la habitabilidad, como decíamos, o la llegada de miles de personas. Que se refiere un poquito más a la normativa que pudiera ser la AXA. Y a esto que conversábamos, la cantidad de juicios y normas y disputas entre políticas legales y normativas que ha habido entre las constructoras por seguir avanzando en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las dunas. Sí, dame un segundo que aquí va una persona saliendo con el auto, va sacando algunas cosas de un edificio contiguo. No sé si serán cosas del mismo edificio o vecinos del edificio Kandinsky que a lo mejor dejaron en el otro edificio. Repíteme ahora, Lucía, porque estábamos justo cuando se estaba moviendo el auto. Si se puede referir a lo que conversábamos hace unos minutos respecto de la cantidad de disputas normativas, legales, que ha permitido el avance de la construcción inmobiliaria en el sector de dunas y que ella misma decía podría ser una normativa laxa para los estándares actuales. Sí, delegada, me pregunta Sofía a propósito de lo que estábamos mencionando usted anteriormente, esta disputa que hay a propósito de la reglamentación, pareciera que fuera un tema laxo ahí y más aún teniendo en cuenta de que el tema del colector puede ser que cuando tenga que vivir más gente va a seguir pasando la misma situación. Aquí se levanta una legítima y necesaria discusión respecto de cómo pensamos la institucionalidad al momento de definir edificación y cómo se proyectan las ciudades y también cómo nos relacionamos en un país que está en constante cambio, que tiene riesgo, hay un cambio climático en desarrollo y que finalmente tiene que ponerse a la altura. En particular me parece prematuro poder hacer algún juicio respecto de qué es lo que ocurre toda vez que la emergencia está en desarrollo. Una vez que se pueda superar la emergencia, una vez que podamos dar estabilidad, lugar, seguridad y mayor certeza a los vecinos y vecinos, entonces vendrán los procesos de investigación que, insisto, son necesarios. Es ahí pertinente poder evaluar sobre procesos, como les planteaba, son obras del 2005, del 2011, cómo confluyen con una nueva forma también de vivir luego de la pandemia, hay mayor presión en ese sector costero. Bueno, un sinnúmero de elementos de riesgo que deben ser considerados y que cada una de las instituciones también deberán buscar. Hay una comisión investigadora y anunciada por parte de la Cámara de Diputados, hay acciones judiciales que también han sido anunciadas. Por tanto, me parece que lo más pertinente es esperar que los procesos judiciales y los procesos sigan su curso. Delegada, muchas gracias, muy gentil por este tiempo para conversar con The News. Muchas gracias a ti. Muchachos. Ahí estaba la delegada Sofía González.